que teníamos ese debate, pero es por este tipo de circunstancias que hay que jugar los partidos. Pero sí me parece que Chivas no creo que le vaya a alcanzar tampoco tan fácil, porque a lo mejor esto es un espejismo. Fíjate que también Santos viene muy bien y está a tres puntos de Chivas. León tiene que jugar y está a tres puntos de Chivas. Si Chivas deja puntos en el camino y no gana, también lo alcanzan los de abajo. Entonces, esos cinco equipos que están por ahí, la verdad es que están muy peleados para que entren a la Ligia. Pero cabe la posibilidad también, Claude, que sume lo que le resta al equipo del Guadalajara y que se meta de manera directa entre los seis primeros a la Ligia por el título del fútbol mexicano. Luego, la expulsión del corcho ya la veíamos, una barrida absurda y necesaria en medio campo que deja a Monterrey sin dos jugadores. Esto lo aprovecha Guadalajara para finiquitar el partido. ¿Te esperabas, Claude, que fuera Guadalajara el equipo que le quitara el invicto al equipo de Monterrey? Como sabemos, en el fútbol mexicano cualquier cosa puede pasar y no me esperaba ni que Guadalajara se llevase la victoria ni tampoco me esperaba que Monterrey tuviese dos expulsiones. Y más como es un equipo de rayados que le falta sangre, le falta muchísimas veces personalidad a sus futbolistas y cometen los errores en el partido menos indicado. No es un partido donde se puede dividir por momentos y tácticamente se analiza también a los técnicos y me parece muy interesante porque sí que es cierto que Monterrey comenzó dominando hasta esa expulsión de Arteaga. Es cierto también que el Tano al inicio del segundo tiempo hizo tres cambios que desconcertó por completo a Chivas, pero hubo otro momento por parte del equipo de Guadalajara, por parte de Gago, que también marcó un poco la iniciativa para que Chivas se llevase el resultado. Fue quitar al Pocho, que no está bien, que lleva mucho tiempo sin estar bien, meter a Cisnero y adelantar al Piojo, que sigue siendo de los mejores del equipo de Chivas. Entonces, como digo, hubo diferentes momentos del partido que marcaron al fin y al cabo que la victoria se la llevase el equipo de Guadalajara entre expulsiones por parte de Monterrey y entre los cambios que hicieron ambos técnicos, porque yo creo que el Tano sorprendió mucho al inicio del segundo tiempo, sorprendió inclusive a unas Chivas que no sabían ni qué hacer hasta que Gago reaccionó. Es muy interesante el parado táctico de ambos entrenadores, desde mi punto de vista, en este duelo. Que las expulsiones, me parece a mí, son causales del juego, ¿no? Al final nunca te esperas, digo, no trabajas para una expulsión. Aquí estamos viendo la disposición táctica del equipo de Chivas, que jugó con Rangel en el arco, con Mozo, Sepúlveda, Orozco y Sepúlveda como lateral izquierdo. Hoy jugó Eri Gutiérrez y corrió, por cierto. No sé si corrió, pero puso la pelota para el gol. Pero sí, hoy corrió más que otros partidos. Sí, sí. Y la falló Cadwell. Sí, pero ahí salió el gol. Ponele que en un partido... Sí, de ahí tiene autobol. Pero nuevamente tienes ahí... Y sí, coincido, falla Cadwell. Correcto. Pero, Paquito, en vez de correr... No la quites, Betito. En vez de correr tres kilómetros, que normalmente es lo que corre hoy, un jugador corre arriba de 12 kilómetros, él corría tres, hoy debe haber corrido siete kilómetros. ¿No? Jugó Beltrán por un costado, Guzmán por el otro. Pero, Guzmán, otra vez, para mí, no existió. Esa es la verdad. Alvarado por derecha, Marín y Cadwell por izquierda. Cadwell falló un gol. Clarito. ¿Pero qué tenéis con Cadwell, por favor? No tenemos nada con Cadwell, pero hoy vuelve a fallar. Con Dilrosun, cuando llegó a la América, con Dilrosun, no, paciencia, tranquilidad, porque no se le puede exigir goles, porque no es para que haga goles, porque se le exige otro tipo de acciones. Pero es más desequilibrante, Dilrosun. Por parte de Cadwell, Cadwell tampoco se le exige hacer goles. ¿Qué tenéis con Cadwell? Y luego otra cosa, Paco. Tiene diez partidos que no vas a dar. No, no, otra cosa, Paco, decís. No, no, decís. Esto de Chivas es un espejismo. Y también que perdió solo un partido del Clásico Nacional Antiamérica de los tres. Eso también es un espejismo. Es que yo creo que machacamos a las Chivas de Guadalajara. No la papachamos, la machacamos. Qué bueno, ¿no?